y Luzano General de los Hospitales Nacionales Policundanos. En esta oportunidad vamos a ver una patología muy frecuente que es diagnosticada por los gastroestrólogos cuando se hace una endoscopía baja, como es la enfermedad diverticular del colon. Ante todo, vamos a hacer un previo recordatorio anatómico del colon. Como sabemos, el marco colónico va a tener una longitud entre 90 a 150 centímetros de longitud. El diámetro del colon va a ser variado en todo su trayecto. Aquí tenemos que a nivel del ciego, el diámetro va a ser entre 7.5 a 8.5 centímetros del diámetro, mientras que a nivel del sismoide va a ser una luz muy pequeña de 2.5 centímetros del diámetro. El colon lo vamos a reconocer por sus tenias, que tienen tres tenias, dos antemesentéricas y una mesentérica, y por sus amfras. También va a presentar en todo su trayecto apéndice de pistoicos, y en cierta zona va a ser fijo al reto peritoneo. Si tenemos que es fijo, el colon ascendente, el colon descendente, mientras que el colon transverso y el picoide son móviles y están dentro de la calidad peritoneal. En lo que respecta ya a los divertículos, hay que tener en cuenta que la detención de divertículos del colon viene a ser un hallazgo incidental. Muchas veces, cuando los pacientes van al gasto de cloro por otra patología, se les pide una colonoscopía para descartar cáncer de colon o postes inflamatorios, y van a encontrar muchos pacientes con divertículos, más que todos los pacientes se da a avanzar. Hay que tener en cuenta que los divertículos van a aparecer con mayor frecuencia a nivel del colon trimoy. Estos divertículos muchas veces pueden ser únicos, pero generalmente la presentación de estos divertículos es múltipla. Hay que tener en cuenta que el término diverticulosis viene a ser la presencia de divertículos en el colon. Y esto hace referencia a que es un tránsito crónico adquirido durante los años en la población. Dentro de los datos históricos de los divertículos, tenemos ya que Gittré, en 1700, describe por primera vez la enfermedad bioreticular como una saculación. Ya en 1849, Couguerier hace una descripción más detallada de todo el proceso anatomopatológico de los divertículos, ya haciendo una descripción de una artístula colovesical. que dice Couguerier, en 1914, ya acuña el término diverticulosis para los divertículos no complicados ni inflamados. En lo que respecta a la epidemiología de los divertículos, hay que tener en cuenta que la edad va a aumentar, por cualquier avance de la edad va a aumentar su prevalencia. Así tenemos que la población menor de 40 años, solamente un 5% va a padecer de divertículos. Mientras los pacientes mayores de 80 años, hasta un 65% va a afectar esta patología. En lo que respecta al sexo, se va a ver con mayor frecuencia en menores de 50 años en el sexo masculino. Mientras en los mayores de 70 años, se va a ver con mayor frecuencia en el sexo femenino. En lo que respecta a la raza, al grupo éctico, vamos a ver que va a afectar con mayor incidencia a la población occidental, llegando a afectar hasta un 45%. Hay que tener en cuenta que la localización de los divertículos en esta población va a ser mayormente en el pueblo descendente y el simbólogo, entre un 90 y un 95%. Mientras que el pueblo ascendente solamente va a tener el 2.5 a 15% de la población. En la protección asiática africana, va a ser la menos afectada, va a ser los países asiáticos, que solamente va a afectar un 4 a 25%. Pero acá los divertículos van a estar localizados mayormente en el pueblo ascendente, llegando a ser un 70% local. Mientras que en el pueblo izquierdo solo va a afectar un 12%. Entonces, como esta población, va a ser todo rural, va a ser la menos afectada con divertículos. En la diferencia natural de los divertículos, vamos a tener que la presencia de divertículos va a ser asintomática en un 80% de los pacientes que padecen de diverticulosis. La evolución a una diverticulitis, a una inflamación de estos divertículos va a ser entre un 10 a 25%. Y solamente se va a asociar un divertículo con una hemorragia o sangrado en un 5 a 15%. Hay que tener en cuenta también que entre los divertículos puede haber una inflamación de la moscosa, lo que llamamos la jurídica sanitaria, que solamente va a presentar el 1%. De los pacientes sintomáticos solamente van a presentar la hospitalización del 4 o 5%. De los pacientes hospitalizados solamente van a necesitar 1% de cirugía. Entonces, vamos a ver qué son los divertículos. Los divertículos son producciones saculares, herniaciones, que van a estar localizados entre la temia mesentérica y la anti-mesentérica. Entonces, acá vamos a ver los divertículos y no se ven en el sitio anti-mesentérica. Estos divertículos van a tener diferentes tamaños que van a variar entre 5 a 10 milímetros, aunque en raras ocasiones puede alcanzar hasta 20 milímetros. Entonces, anatómicamente, estos divertículos van a ser la producción más que todo de la mucosa y la subucosa a través de la capa muscular. O sea que no hay producción del músculo solamente de la mucosa y la subucosa. Y esto se va a dar a nivel de los puntos débiles de la pared, del colon. Entonces, ¿dónde están los puntos débiles de la pared del colon? ¿dónde ingresan? O que en esta no va correcto a la capa muscular del corte. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta son los tipos de divertículos. Ahí tenemos dos tipos de divertículos. Los conquénitos o verdaderos que normalmente se van a encontrar en el colon derecho del ciego. Estos van a ser aislados y van a estar constituidos por todas las capas del intestino. La mucosa, la subucosa, la muscular, la cerosa. Y los adquiridos son faltos o los llamados celdodivertículos que van a carecer de la capa muscular. Esos son los que se encuentran mayormente en el simógeno y que son los desentendentes. Son los divertículos que se van a formar a través del tiempo de vida. ¿Cuál es la causa por la que se producen los divertículos? La pandoquina de la del ciclo. Hasta ahora no está bien establecido, pero se dice que viene a ser el resultado de una compleja interacción multifactorial entre factores dietéticos. Entonces, el factor dietético más que todo la baja ingesta de fibra y el aumento de consumos industrializados. Hay una menor resistencia de la pared, hay una motilidad intestinal aumentada y también los factores genéticos. y esto se basa más que todo en que hay hermanos y gemelos de pacientes infectados donde se atenta con mayor frecuencia. ¿Cómo se producen los divertículos? Entonces, la fisiopatología de los divertículos se ha propuesto dos factores importantes. Primero, los cambios de la morfología muscular donde vemos que va a haber un encruzamiento de la capa muscular tanto la capa muscular longitudinal como circular produciendo acortamiento como un acordeón lo que llamamos la biocorna y va a haber una menor resistencia de la distensión del colon porque va a haber un aumento del colágeno tipo 3 y va a haber una concentración y va a haber una menor resistencia a que el colon se pueda distender. Y otro factor importante es el aumento de la presión interluminal lo que llamamos la prioridad de espectro la segmentación. Como vemos acá en esta figura vamos a ver el músculo circular como unos rodetes y el acortamiento de la teña y esto va a producir como un acordeón. Entonces el paso de la C se va a ser más difícil y peor y que tiene el paciente un boloscal muy pequeño va a haber un aumento de la presión entonces va a haber un aumento de la presión interluminal y el concreción va a dividir la salida a través de los puntos débiles de la mucosa y la sumoporna produciéndose ahí el divertido. Dentro de los factores de riesgo que tenemos a la enfermedad diverticular o la diverticulosa tiene que ser hay cosas que van a incrementar el riesgo y otras que van a disminuir dentro de las las que van a aumentar el riesgo tenemos la dieta de carnes rojas o sea el aumento de carnes rojas va a incrementar el riesgo de formar divertido una dieta pobre que dice que uno debe ingerir por lo menos de 20 a 25 gramos diarios de fibra también la raza tiene que ver acá y es de origen occidental va a tener mayor riesgo de tener divertículos en comparación con la raza asiática o la raza africana la edad también tiene que ver mucho conforme a la edad va a haber más riesgo de formar divertido la obesidad en pacientes mayores de IMC mayor de 30 y los metros cuadrados va a haber un mayor riesgo de formar divertido el alcohol también el tabaco la ingesta de aire como sabemos conforme a la edad muchos de nuestros pacientes de tercera edad van a sufrir dolores van a tener muchos años hay un tracer de riesgo o un factor de riesgo para repetir la formación de divertidos el esteretarismo y también la predisposición genética como en las conectivas como vemos en el síndrome de Marfan el síndrome de Erlen-Tardo o en el clorodero se dice que además de unir riesgo de formación de divertidos los pacientes la población vegetariana o también cuando uno hace una actividad física vigorosa algunos también se dice que van a tener riesgo de formar divertículos cuando uno toma estatinas para el colesterol alto o también blocadores del calcio de los canales del calcio cuando toma para hipertensión entonces ya entrando a lo que es la enfermedad diverticular de colon como vimos la enfermedad diverticular de colon viene a ser cuando un divertículo es así entonces podemos definirlo como una condición común con presentación clínica variable cuyo espectro clínico varía desde la sola presencia de síntomas muchas veces en específico hasta desarrollar de diversas complicaciones que pueden ser testales para el paciente que no puede dar la muerte como son las perforaciones de tigres que es el divertido entonces nos da una sexo y una muerte entonces la calificación de la enfermedad diverticular podemos dividirla en dos la sintomática no complicada y la diverticular complicada en la enfermedad diverticular sintomática no complicada normalmente es una enfermedad quinte con síntomas en específico es recurrente porque se presenta en varios aspectos durante la vida pero no nos lleva a la muerte o una enfermedad grave mientras la enfermedad es complicada si es de acá ya puede haber una diverticulitis una inflación una infección de activa artículos puede haber sangrado del divertículo sangrado arterial y puede haber una colitis cementaria asociada al diverticuloso en este cuadro vemos para fijar bien que la presencia de divertículos cuando no tiene síntomas es una diverticulosa pero cuando tiene síntomas ya es una enfermedad diverticular esta enfermedad diverticular puede ser sintomática no complicada o diverticulosa complicada cuando es una enfermedad diverticulosa complicada puede haber una diverticulitis puede haber una hemorragia o puede haber una colitis cementaria asociada al diverticuloso la enfermedad diverticular sintomática no complicada tiene una prevalencia que se estima en un 20% hay que tener en cuenta que el diagnóstico es difícil porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome intestino de fiscales que es un parecido muy cercano que antes se pensaba que era este todavía esta enfermedad de vulgar sintomática no complicada se pensaba que era un síndrome intestino intestinal pero ya últimamente ya se han diagnosticado que es una enfermedad diverticulosa no complicada dentro de los síntomas más frecuentes de la enfermedad sintomática no complicada vamos a tener el dolor que normalmente es la enfermedad leve y tipo cólico recurrente y va a estar localizada en la posibilidad que hay izquierda porque ahí es donde mayormente se presentan los dibujos de número 19 esta sintomatología va a tener como característica que va a empeorar con las comidas y va a mejorar con la disposición o la destrucción de gases también puede tener síntomas de lo que se ve con menos frecuencia la distinción abdominal el estricimiento de rea con mojo o a veces con mi mojo va a haber exploración a la exploración física normalmente cuando se hace un examen de atome esto puede ser normal o a veces se puede encontrar un discreto dolor local en la posibilidad de la izquierda siempre que pensemos en una enfermedad diverticular no complicada vamos a tener que descartar otras patologías como es el cáncer de colon y el sintoma intestino irritable para lo cual necesitamos a los pacientes hacer una colonoscopía la colonoscopía debe ser la primera opción en pacientes más que todo jóvenes ya que esto nos va a permitir la toma de biopsis si tienen otros de algo de otra patología una alternativa cuando no se puede hacer una colonoscopía tiene que ser la colonotomografía siempre y cuando esté disponible en el centro de salud también se puede hacer el neva avaricado con doble contraste y decoracía pero que no son tan no nos ayudan tanto al diagnóstico un biomarcador que se puede usar para ver si es una enfermedad diverticular sistemática no complicada es la cal protequina de cal esto se ve que los pacientes que tienen enfermedad diverticular sistemática no complicada se encuentran elevada mientras los pacientes que tienen un síndrome intestino irritable está normal o una producción con divertículos no complicados también con una de absolutamente no está normal el tratamiento de una enfermedad no complicada más que todo se va a basar en regular la motilidad colónica entonces para regular la motilidad colónica muchas veces se da fibra se da fría para que el vuelo tocar aumente y el paso de la sepa sea más fácil a veces también se puede dar un antibiótico de amplio espectro no absorbible como la ribaximina últimamente se está dando probióticos porque se ha visto que hay una alteración en la microbiota intestinal entonces se dan probióticos para normalizar la microbiota intestinal cuando hay una inflamación de bajo grado se puede dar unos inflamantes como los cinco amigos salicilatos como ahí tenemos la mesalacina y si el paciente se queja de mucho dolor cólico podemos agregarle anticolinérgicos antipomódicos para regularizar la mortalidad del cólico en lo que respectaría la enfermedad y la enfermedad complicada aquí los síntomas y signos que el paciente va a ser variable pues es de acuerdo a la complicación que tenga puede haber dolor abdominal puede haber hemorragia o fiebre puede haber lecocitosis dentro de ambos en el cambio celológico va a haber que va a haber una inflamación también va a presentar signos macroscópicos radiológicos y osteoscópicos de inflamación entre las complicaciones en la enfermedad y vesticular tenemos la diverticulitis que es la más frecuente la hemorragia la currícula y la currícula asociada al diverticuloso entonces ¿qué es la diverticulitis? la diverticulitis viene a ser la inflamación o inspección aguda de los diverticulitis como dije anteriormente es la complicación más frecuente que puede llegar hasta un 25% una incidencia que últimamente en los últimos años se va a ir a aumento y ahí tenemos cada vez más pacientes que se hospitalizan con enfermedad diverticulitis va a haber cambios inflamatorios que puede ir desde una inflamación local sublimita solamente la inflamación de la parada del colon hasta una peritonitis generalizada con periferol libre que no puede llevar a la muerte la recurrencia de la diverticulitis es de un 30% solamente del 3 al 7% de los pacientes con diverticulitis va a necesitar una cirugía de los pacientes hay que tener en cuenta que la mortalidad puede llegar hasta el 1% la diverticulitis la diverticulitis podemos calcificarla de dos tipos la simple o no complicada y la aguda complicada la simple o no complicada es la más frecuente siendo un 305% de los casos acá solamente vamos a ver una inflamación un fremón pere diverticular y desde la diverticulitis la aguda complicada queda menos frecuente ya haber colecciones de puntos accesos dentro de la cavidad puede haber perforaciones libres puede haber pístulas a órganos vecinos adyacentes al diverticulitis puede haber una obstrucción o una estenose de colon la clasificación de Quince nos sirve para ver la gravedad la gravedad de la diverticulitis y ver también lo sirve para el manejo de esta patología Quince en 1978 lo persigue en cuatro estadías el estadio 1 donde había solamente un fremón un aspecto pericólico el estadio 2 donde había un aspecto pericólico y el estadio 3 donde había una periculitis prulenta y el estadio 4 donde había una periculitis fecal pero en 1999 cuando Parry ya modifica esta certificación más que todo para diferenciar bien una diverticulitis no complicada de la complicada entonces agrega el estadio 0 y el estadio 1 lo divide en el estadio A y el estadio B en el estadio 0 solamente se va a ver un engrosamiento de la pared colonia en el estadio 1A va a haber un plemón va a haber una inflamación pericólica confinada entonces el estadio 0 del estadio 1A va a ser para la diverticulitis no complicada mientras para la diverticulitis complicada ya se divide en el estadio 1B y hay acceso a los pericólicos el estadio 2 acceso ya que puede ser pélvico o abdominal o gasto y el estadio 3 es la triste escuro lenta y el estadio 4 la felicidad de calma entonces cuáles son las características clínicas de la diverticulitis aguda no complicada normalmente cuando un paciente tiene una diverticulitis aguda no complicada el síntoma principal va a ser el dolor abdominal localizado la posibilidad izquierda por eso va a haber fiebre de fácil manejo muchas veces va a tener cambios de retinolismo intestinal el paciente a veces prefiere estrenimiento o diarrea y va a ser menos frecuente la presencia de náuseas vómitos o un síntoma emisional siempre y cuando una necesidad de orinar siempre y cuando el diverticulitar cerca a la vejiga y la inflamada como le dije anteriormente pertenecen a la diverticulitis aguda no complicada los estadios 0 y 1A de quinto y modificado dentro de las características clínicas de la diverticulitis aguda complicada vamos a tener pacientes ya con fiebre alta de difícil control difícil manejo de la quiebre ya se puede palpar al hacer un examen de abdomen una masa en el abdomen interior va a haber un hilo intestinal si hay inflamación del intestino delgado ya si hay una perforación va a haber signos peritoneales un signo de rebote o a veces al goma instable si hay fístula va a comprometer va a haber la sintomatía de acuerdo a lo que compromete el signo de un afectado puede haber obstrucción que va a ser va a asimilar los síntomas de un proceso obstrucción con distensión abdominal náuseas y vómitos o eliminación del plato no de posiciones van a responder van a corresponder a una dificultad complicada los estadios 1b 2x4 de fincha modificada como vemos acá los estadios de la dificultad complicada tenemos el estadio 1b donde hay un acceso pericólico en el estadio 2 hay un acceso pérdico en el estadio 3 hay una peritonitis discusa grulenta y el estadio 4 generalizada pecal otra descomplicaciones es el acceso el acceso es la complicación más común de la diverticulitis 15% este suele estar localizado o a veces sentirse hasta la pérdica o ir también a restos prisioneros caderas flancos o miembros periódicos el paciente cuando se hace el examen se hace un hemograma va a tener una recortosis marcada va a irse de alta y va a tener calopíos de tal vez cuando es un acceso pérdico se hace tractorexal o vaginal y se va a encontrar una masa dolorosa en la fe el estudio de lechón para llegar a un diagnóstico de un acceso pérdico es la tomografía final con pulgarizadas hay que tener en cuenta que los accesos nuevamente pueden tener un tratamiento conservador un donaje subsistente o cirúrgico de pérdica más que todo del tamaño del acceso cuando son menores de 4 centímetros se da un tratamiento conservador con tratamiento antibiótico cuando son de mayor tamaño cuando son múltiples o están a distancia o son difíciles localización de abordaje se hace quirúrgico que puede ser la paroscópica o abierto acá vemos un drenaje de acceso pélvico con catéter a través de la reacción glútea con tomografía guiada vemos acá el acceso y el drenaje esto evita que el paciente sea operado desde aquí otra de las complicaciones de la y la articulitis es la perforación realmente la perforación es poco frecuente solamente vamos a ver entre 1 al 2 por ciento solamente cuando hay perforación esta perforación puede ser que la albicara ¿no? con pus o puede ser para que la idea cuando es purulenta más que todo se debe a la ruptura del acceso que lleva toda la cavidad lo que llamamos el 16 pero no hay una no hay una complicación con el lumen del colon en la cavidad acá la mortalidad puede llegar hasta el 6 por ciento mientras que en la perforación libre ya hay una comunicación de la cavidad personal con el lumen del colon y acá va a haber ya una peritonitis pecal es una complicación inutual pero tiene una gran moro de mortalidad llegando a una mortalidad de un 26 por ciento en estos pacientes que tienen perforación de divertículos siempre van a necesitar una la patina del gen entonces hay que hacer un diagnóstico precoz para evitar las complicaciones de la moro de mortalidad debe ser una la patología siempre de la piel otra de las complicaciones de la diverticulitis son las fístulas las fístulas tienen ser una patología que se puede ver en el 5% de los pacientes con diverticulitis como sabemos la fístula más frecuente es la colo vesical después de llegar a un 65% y la sintomatología de estas fístulas colo vesical va a ser infecciones crónicas de tratos virales el paciente muchas veces puede recibir neumaturia y pecaludio también tener en cuenta que la fístula como dijo anteriormente es de acuerdo al órgano de visitar también puede ser frecuente las colovaginales la paciente va a recibir infecciones vaginales excursión de gas y su cofe caloreo a través de la vagina también tenemos fístulas coloestéricas colouterinas colocutáneas que son menos que fesca un tratamiento de una fístula colo este la fístula siempre es un manejo quirúrgico pero una vez que haya pasado el proceso inflamatorio y el proceso del paciente se tiene que hacer una cirugía programada previo una coronocopía para descartar otras patologías cuando se pierda de una fístula se debe hacer un cierre de la fístula y la restricción del segmento colónico afectado uno de los exámenes para certificar fístula es el enema de colón varicado entonces vemos ahí acá como vemos en la foto una fístula colovaginal otra de las complicaciones de la diverticulitis complicada es la obstrucción intestinal la obstrucción intestinal puede ser aguda o puede ser crónica solamente cuando es aguda se va a deber a un estrechamiento secundario de la luz más que todo debido a un engrosamiento inflamatorio de la pared del colo o a veces una confusión específica de un aspecto al chacén hay que tener en cuenta que rara vez va a ser una obstrucción completa más que todo predominando la obstrucción de ahí que el tratamiento es una sonda anastogástica ciriótico y reforzado mientras la obstrucción crónica que acá sigue debido a una fibrosis ya en ausencia de inflamación y esto se da más que todo cuando el paciente ha tenido una diverticulitis a repetición entonces va a producir una fibrosis y esto puede llegar hasta una estenosis completa que muchas veces tiene que ser operado en la infección acá vemos una estenosis extensa del colo cuando está expiriendo una rodilla de colo a doble contraste con enema varicada siempre hay que tener en cuenta que hay que descartar la patología neoclásica cáncer de colo porque se enveja mucho la cáncer de colo una diverticulitis siempre va a afectar otra patología donde siempre cuando paciente viene un cuadro de una diverticulitis hay que descartar otra patología de colo la colitis esquema esquémica la apendicitis dice que la diverticulitis es la del lado izquierdo la colitis de homicranosa la colitis de reticulosa etc el diagnóstico de una diverticulitis más que todo te da a través del examen clínico y radial el diagnóstico de la biotipulitis va a ser mediante el examen clínico el paciente va a recibir colores en la cosita izquierda va a tener fiebre y le positor esto constituye una triada clásica de presentación pero hay que tener en cuenta que es inespecífica y solo va a diagnosticar el 64% de los pacientes otra de las cosas que la leucocitosis muchas veces no está siempre presente porque vamos a ver pacientes añorros donde no va a haber una elevación de los leucocitos o pacientes que estén deprimidos o con otra patología conformitaria la proteína C reactiva es un reactante inflamatorio también utilizado pero también inespecífico pero que dice que cuando tiene más de 50 hay unos 50 miligramos por litro se puede pensar en una diverticulina por lo tanto al no tener un diagnóstico certero o físico nosotros tenemos que recibir pruebas de imagen para el diagnóstico seguro y esto nos va a ayudar para valorar las posibles complicaciones y la evolución del paciente dentro del diagnóstico por imagen tenemos la principal es la tomografía adómenopédica como vemos acá la tomografía adómenopédica es la técnica de elección y es preferible que sea con contraste intravenoso así también con un contraste soluble oral y rectal va a poder una sensibilidad efectividad valor periódico positivo y negativo superior al 97% tanto paleonóstico de la diverticulitis como de su implicación como vemos acá la diverticulitis en esta tomografía grado 0 vamos a ver que solamente va a mostrar un engrosamiento de la pared del simólito entonces ese grado 0 es una diverticulitis no complicada cuando es grado 1A ya vamos a ver aparte del engrosamiento de la pared del colon vamos a ver cambios ya en la grasa pericólica cambios de la grasa pericólica eso también es una diverticulitis no complicada mientras que en la tomografía cuando hay una diverticulitis complicada ya a partir del grado 1B vamos a ver ya acceso pericólico podemos ver acceso pericólico o podemos ver ya una periculitis otro examen que nos ayuda para hacer el diagnóstico de la grasa periculitis es la ecoracidad abdominal pero hay que tener en cuenta que la ecoracidad abdominal va a requerir del radiólogo que tenga mucha experiencia porque es un examen operador dependiente aparte de eso tiene que tener un ecógrafo ¿no? de alta resolución vemos que dentro de alto nivel puede llegar a tener una sensibilidad de los 80% y una eficiencia de los 80% al diagnóstico de la reticulitis y la incongelación la radiografía simple también es mandatoria siempre en todo un paciente con abdomen abuso de ahí que es obligado a solicitar en todo abdomen abuso sabemos que tiene una baja sensibilidad de felicidad para la vida de la reticulitis pero esto nos va a ayudar más que todo en ver si hay una perturbación o una fusión si hay una perturbación va a ser un neum cridoneo si hay una fusión va a ser una insensión de acos con edema de pared el enema con bario antiguamente cuando no había la tomografía la ecografía era el método de elección 60 cifras de seguridad de solo de 60 o 80% y tiene mucho falso negativo hasta un 15% más que todo ahora se usa para valorar la fístula como sabemos es un examen que demora más tiempo y tiene mayor hidradición para la paciente el doble de lo que se lo hizo en una tomografía la resonancia manética diagnóstica y también tiene una sensibilidad y una sensibilidad similar a la tomografía actualizada acá sabemos que va a haber ausencia de reacción y de reacción pero hay una menor disponibilidad en los centros hospitalares por lo que no se usa normalmente como diagnóstico de emergencia la cronoscopía también nos ayuda a diagnosticar pero clásicamente está concentrada para un diagnóstico una diverticulitis aguda dado el mayor riesgo de estorporación normalmente la cronoscopía se realiza para asegurar un diagnóstico cuando se va a realizar en un paciente una cirugía profiláctica ¿no? la situación de colonsimóide entonces acá tenemos un cuadro donde vamos a ver la desataca y la desataca de los exámenes con el tema de vallo porque ya se ha dejado de lado muchas veces la tomografía está consultada es la que aporta mayores datos más que con extramurales del colon evaluación dominante necesidad terapéutica nos ayuda con el fin de los acejos lo malo que no brinda datos sobre la muconta y la endoscopía que tiene como ventajas evalúa la muconta y hace la posibilidad de una dióxia pero tiene riesgo de transporación y muchas veces no se puede avalar completamente todo el colon porque hay una estenosis y no puede pasar el endoscopio el tratamiento de la diverticulitis puede ser médico o quirúrgico mayormente esto va a depender de la de la aceleridad del cuadro y esta depada puede ser apuratoria o hospitalizada actualmente se está recomendando o está en boga el tratamiento más considerador que ha dado muy buenos resultados ¿no? y esto se prefiere un tratamiento ambulatorio para un tratamiento ambulatorio tenemos que tener dos pilares la tolerancia del paciente la tolerancia del paciente que está en buen estado general y que sea siempre y cuando sea una psiquiatría no complicada y la antibiótico terapia que es la piel angular del tratamiento normalmente se va a indicar tratamiento antibiótico bioral de amplio espectro para cubrir para decirlo gran positivo gran nativo de dolor el tratamiento se hace de 7 a 10 días con esto la mayoría de pacientes con general y ventricular o con diverticulitis no complicada va bien pero hay algunos criterios de hospitalización cuando el paciente no tolera la vida no tolera la vida oral entonces hay unos criterios de hospitalización y el paciente no tolera la vida oral por bófito dolor tiene que hospitalizar cuando el dolor es muy intenso y se necesita uso de narcóticos cuando hay una inflamación grave con piel de no controlada peritonista cuando falla el tratamiento ambulatorio cuando de todas hay ventriculitis complicada tiene que hospitalizar cuando hay una obstrucción intestinal o cuando el paciente tiene inmunodestresión como una comorbidad o edad mayor de 80 años o son trasfaltados también tiene que hospitalizados cuando el paciente registra fertilización tiene que entrar ponerle mayús nada por vía oral muchas veces tiene náuseas o de fenómenas tiene que colocar una zona anatogástrica y se debe a antibióticos intravenosos que va a cubrir tanto los germes anaerobios anaerobios grafos activos o grafos negativos y si necesita al analquésico se debe dar la metiridina lo que llamamos la petiridina no se debe dar al analquésico no se debe dar por riesgo de perforación dentro de los antibióticos que se recomienda cuando es por vía oral se puede dar el metronidazol y una finolona o también se puede dar el metronidazol con una simetropin su uso al metronidazol o como único medicamento la mutilina masoxicloagulante cuando necesita el tratamiento endovenoso se debe dar metronidazol y una finolona o metronidazol y una cefaloprina de tercera generación como el carotopin o la cefalopina o un beta-lactánico con un inhibidor de la beta-lactamasa aquí tenemos la petiridina con el que va a estar el manejo quirúrgico programado como sabemos antes de los años 90 tanto los quirúrganos como los gastroenterólogos se habían puesto de aporte y se hacía una similatomía profiláctica luego de que el paciente ya tenía dos episodios de verticulitis a mi pero actualmente ya no se atesa actualmente se evalúa caso por caso de la toma de estrés y para decidir si el paciente necesita una similatomía profiláctica le debe confiar el número y la desabilidad de los episodios de la persona de la persona puede dar sus comorbilidades o factores de riesgo los intervalos que tienen entre cuadro y cuadro la persistencia de síntomas en los intervalos y más que todo cuando se altera la calidad de vida y también en los pacientes que uno se inscribió en los tratados y que en ellos sí debería hacerse una similatomía profiláctica porque pueden hacer cuadros graves de biotipulitis también para hacer una cirugía programada con similatomía profiláctica se debe esperar por lo menos de 6 a 8 semanas luego del cuadro de la inclinación aguda de biotipulitis ¿Cuáles son los criterios que debe tener el médico para una cirugía o el cirujano para la cirugía de emergencia? Entonces para una cirugía de emergencia siempre se debe hacer en todo paciente una peritonitis complicada quince y plézis quince y plézis quince y plézis cuatro ¿No? una peritonitis pululenta regresada o que se lo vio o cuando el paciente tiene una sexis no controlada o cuando hay una proción visceral un acceso que no te puede generar o no inaccesible y no te hagas seguridad o en la biotipulitis o en la biotipulitis o en la biotipulitis o cuando hay una obstrucción aguda y en algunos casos también se debe hacer una cirugía de emergencia cuando no hay una respuesta al tratamiento conservador después de tres días tanto en el quince uno como el quince uno como decimos la diverticulitis complica es pululenta regresada o fecaloidea la dios tres cuatro debe ser una cirugía de emergencia históricamente esta cirugía se realizaba en esta etapa antes del mismo en la primera etapa se hacía la resección del experimento afectado y el lavado no en la primera operación en la primera etapa se hacía una automía y lavado y se dejaba la zona ajustada en la segunda etapa sacaba la zona ajustada y en la tercera etapa hacía la restricción del tránsito intestinal pero ya después del 1980 se hace en dos etapas en la primera etapa se reseca el colon enfermo y se hace una evaluación tipo heart con esto la mortalidad bajó del 30% antes del 1980 a 10% a menos del 10% hay que tener en cuenta que también algunos pacientes que se operan de emergencia en estadio 1 y 2 se les puede hacer una resección del experimento afectado más una anatomosis primaria pero para hacer anatomosis primaria hay que tener en cuenta siempre el estado general del paciente la condición local del colon si no ha habido mucha contaminación si los tejidos están viables y la experiencia del equipo quirúrgico porque si no no puede llevar a una diligencia de una complicación proceder de paz cuando el paciente tiene una obstrucción aguda y tiene que ser operado normalmente se hace el sustituimiento de cárcel se hace la resección del experimento afectado se hace una crostomía proximal y el no de tal del recto es cierto o también se puede hacer una resección con anatomosis primaria siempre y cuando el paciente esté bien estudiado y sea el adecuado que esté vestido que esté joven que no tenga mucha contaminación y también a veces se puede hacer como alternativa una anatomosis primaria y una crostomía de protección como vemos en esta forma desde acá desutilizamos la parte digital del colon y va para que pueda pegar bien la crostomía y después ya se cierra la crostomía después de los meses ya no en el tratamiento quirúrgico hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de abordaje el aparocópico más que todo que se realiza para la cirugía profiláctica programada y que nos da que la acción y en la cirugía abierta con la parotomía que se usa más que todo cuando el paciente tiene una torsión libre ya sea turulenta o fecaloidea entonces ya resumiendo este cuadro vemos que la diverticulitis puede ser no complicada o complicada cuando no es complicada solamente el tratamiento es ambulatorio y se le da un tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días pero si el paciente no tolera o tiene algunos criterios de hospitalización entonces se hospitaliza y se da antibióticos con antibióticos entre la noche y después de 2 a 3 días se reevalúa se pasa la vida oral y se da de alta en la diverticulitis complicada así acá y todo paciente que tiene un antibiótico debe dar al ingreso antibiótico entre la demócrina entonces acá depende de la complicación si el paciente tiene acceso hay que ver el tamaño del acceso si es un tamaño menor de 4 cm normalmente se da un manejo conservador con antibióticos ¿no? y el refuerzo gástrico mientras cuando es mayor de 3 a 4 cm se va a hacer un trabaje intercutáneo que mayormente se hace con la neurociencia o con la paroscopía pero si es multipliculado y no es accesible para la paroscopía o por la neurociencia internacionista se tiene que hacer así cuando son fístulas normalmente se hace el cierre de las fístulas de infección luego que pasa el primer inflamatorio de infección cuando el paciente viene con un cuadro de infección aguda entonces es un tratamiento conservador con un cuadro agudo no hace un cuadro cultivo total hace un como tuvo infección entonces se da un tratamiento conservador con antibióticos y con ganas oás ya si fracasa este tratamiento ya después irá y cuando es una infección crónica normalmente se hace una dilatación con balón con balón o con una prótesis espantible temporal para después llevarla a una cirugía programática y cuando el paciente viene con una complicación de divertirse con proteón libre y acá si tenemos que regular la paratonía de emergencia y la de antibióticos de amplio efecto otra de las complicaciones de la enfermedad diverticular es la hemorragia la hemorragia se puede presentar en pacientes con divertículos entre un 5 a 15% hay que tener en cuenta que acá el sangrado es abrupto normalmente no tiene dolor es un dolor es intermitente y mayormente se autolivica hasta el 92% se ve con mayor frecuencia en personas mayores de 80 años en la novena década de vida y esto probablemente debido a que estos pacientes sufren de sucesión arterial elevada y a 0 acelerón hay que tener presente que la es la causa principal de hemorragia adictiva baja y dando hasta un 40% y se localiza como yo se encueste en el grado en el colon derecho un 5% de estas hemorragias pueden ser cerveras y pueden tener una recurrencia hasta el 10% al año de presentar el diagnóstico es mediante la colonoscopía la arteriografía la gamografía nuclear con el activo desmarcado y la tomología con la constancia multidetecnológica la colonoscopía siempre hay que realizarla en las primeras 12 a 24 horas y esto va a hacer este aumento de la colonoscopía siempre hay que preparar el colon entonces preparar el colon dentro de las primeras 24 horas hay que hacer la colonoscopía siempre y cuando el paciente sea estable con esta prueba o con este examen solo logra y solo se logra identificar el punto más grande en un 10 a 20% es el método de elección en pacientes estables por ser diagnóstica y terapeuta si uno no puede realizar la colonoscopía o no llega a detectar el paso tan grande entonces tiene que tener una arteriografía es un examen diagnóstico y terapéutico tras una de la colonoscopía no necesita preparación del paciente pero el problema es que se encuentra menos disponible y se necesita un claviólogo con experiencia para realizar este examen va a detectar hemorragias con flujo de 0,3 y 10,3 y 10,3 y 10,3 hay una hay una desgastación de la sensibilidad de encontrar la gramatografía nuptial con hematides marcados es una técnica no interactiva y también es capaz de detectar sangrados con débitos muy bajos como el 0,1 milímetros de minuto es más sensible que la geografía mirando hasta 1,5 pero otra cosa que hay que tener en cuenta que solo va a implicar el área aproximada de sangrado sino el punto exacto de la causa la tomografía computarizada con contacto de un territorio hay que si va a localizar el punto tan grande como la gramatografía a lo que está sustituyendo va a detectar débitos de 0,2 a 0,1 milímetros por minuto y va a aportar una mayor información combinando la parte arterial y la parte portal el tratamiento de un paciente con una una hemorragia por diversos cículos siempre hay que ver el grado de estabilidad muchos de los pacientes vienen hemodenámicamente inestables entonces cuando vienen hemodenámicamente inestables se deben realizar restricción mediante la fluida o terapia y muchas veces hay que transmitir un cambio de hemoderivado y a veces ustedes tienen que estar más o menos vasoactivos para aumentar la presión arterial la cronopía nos va a servir más que todo para identificar el sitio donde está de donde está sangrado si les vamos a hacer una cronopía y encontramos el sitio sacral podemos hacer una esclerosis con adrenalina lo malo de esta esclerosis con la rueda es que tiene una alta tasa de rueda precoz rápidamente sana también se puede hacer electrocoagulación con lazo de argón el riesgo acá es como la pared del biociculo es muy delgada puede perforarse lo que está usando más son los piste hemostráticos en combinación con la escleroterapia el agua no reciclado y últimamente está haciendo la ligadura compacta la sederación de sacros en posición que está dando mejores resultados aquí hay que tener en cuenta que depende también del de la cetrólogo de la técnica que mejor maneja también del de del de lo que tiene para poder ligar el vaso la arteriografía selectiva va a identificar el vaso responsable la arteriografía selectiva es una arteriografía de un católogo interminente mediante polinización entonces dentro de los materiales de embolación que se usan mayormente con las patas pítulos el líquido de polinización rápido como vemos acá en esta foto acá son estos que evitan la arteria el éxito ronda entre el 67 y el 70 por ciento y dentro de la complejión de la izquierda la parte al de acento ¿cuánto se lleva haciendo una cirugía de emergencia una hemorragia diverticular normalmente está indicado cuando el paciente está inestable hemorragicamente que no va a responder a la genia de reanimación o cuando se realizan transfusiones de más de 6 unidades de sangre o cuando el paciente tiene hemorragia masiva recurrente como sabemos la cirugía en un paciente como hemorragia diverticular es la última opción terapéutica ante la imposibilidad del tratamiento recurrente la cirugía ideal debería ser aquel que expirte el mínimo del colon posible es decir una reacción temecaria ya sea por afectación diverticular corta como que se ha identificado el saco original del sacral pero muchas veces no se encuentra el sitio sacral entonces acá debe ser una colectoría ya sea parcial o a veces total en este cuadro podemos escribir que cuando el paciente viene con una sorpresa de borracha diverticular si viene estable se hace una colonoscopía antes de las 24 horas se identifica el saco sangrante el divertículo sangrante se trata de no ser así difícil sangrante se tiene que hacer una tomografía más estresada del multideector y cuando el paciente tiene enmoderar 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 mente inestable hay que hacer la rectificación entonces ahí puede haber una respuesta parcial a la reducción entonces ya se hace la tomografía multideector después es una embolización o la teografía o si fracasa y apoyar una cirugía de urgencia cementaria pero cuando el paciente la reducción no reacciona y hay un súper central que tiene que hacer una cirugía de urgencia una colección de urgencia total o a veces total otra complicación de la biberticulitis es la politis cementaria de la enfermedad biberticular otra de la enfermedad biberticular es la politis cementaria asociada a la biberticulosa hasta finales del siglo pasado era descrita como un subtipo de enfermedad intestinal pero actualmente ya se se dice que es una identidad independiente pero todavía poco conocida y esto debe nacer una inflamación de la moscota inter biberticular sin involucrar los ejercicios biberticulares es la complicación de vulnerabilidad menos frecuente con una prevalencia de 0.3 a 1.3 por ciento hay que tener en cuenta que tiene una discreta predominancia de varones de 0.7 por ciento y una preferencia de depresión en la séptima década de vida la química va a imitar a una enfermedad intestinal de localización tipo de idea dada la combinancia nuevamente que los biberticulos se cuentan con mayor frecuencia en el hoy la actividad típica de esta patología consiste en dolores de la izquierda diarrea y hematoqueya o rectorraña que son muchas veces intermitentes la duración de la cinta puede ser de semana o mes en ocasiones puede adquirir cronicidad el diagnóstico se hace mediante la colonoscopía en la colonoscopía se va a mostrar una cosa con información inespecífica va a haber eritema edema viabilidad pequeñas sensaciones de ciudad un post va a haber ausencia de actas o úlceras lineales como en el 90% y va a dar afectación situada entre la moscosa interversibular como dice anteriormente no afecta la moscosa de los divertículos el tratamiento por ser recurso de ligno no es necesario muchas veces tiene una opción espontánea hasta un 10% en los casos autolimutados generalmente se basará en tratamiento con antifermator de bajo grado como 5-amino salicilato por vía oral con esto hay una reducción de hasta 80% cuando dos pacientes tienen control o intercurrencia se pueden recurrir a enemas con esteroides en monoterapia o añadidos al 5-amino salicilato bueno eso es todo por el retar y vesticular no sé si tienen aún la intentud alguna pregunta o una duda no sé si tienen alguna pregunta no doctor creo que todo quedó claro si ya entonces muchas gracias buenas tardes